¿Qué van las glosas de hoy? Los políticos se han puesto creativos. Ya no es solamente Nito con lo que sus estrategas consideran completamente normal, de comprar la búsqueda de Google de los demás candidatos, lo que podrá ser muy legal, pero nada ético. Ahora también es Ameglio que puso vallas que dicen las ratas somos más y nos robamos tus medicinas y tu felicidad. Con una rata asomada y con los colores de CD. Ah, y con una valla de Rómulo abajo, ¿no? También tiene una valla con los colores del panameñismo que dice se robaron la seguridad y las ratas primero. Y otra con los colores del PRD que dice nos robamos tu dinero uniendo ratas. Campaña sucia, debatible. De indirectas, todas las del mundo. Pero ¿dónde están las propuestas? ¿Dónde está la altura? Van apenas tres días de campaña oficial y esto promete ponerse muy feo. Y hablando de vallas, el blandón este es más vivo que Tio Pipo Virsi, ¿no? Estas vallas están más blancas que la hoja del currículum de Navarro. Así, blanco y con un toquecito de azul. Ya sabemos que quería alejarse de Varela, ¿no? Pero así, ni Varela va a votar por él. Ni Arnulfo Arias Olivares, ¿sí se acuerdan de ese sujeto, no? Y hablando de loqueras, el candidato alcalde de Guararé está corriendo con dos suplentes. Él no sabe que la ley cambió. No entendí y evidentemente él tampoco, ¿no? Y el otro que está corriendo para diputado es Diego Lombana, que era suplente de Bebi y luego de Cheyo. Así o más bajo. Y como es sordo, su slogan es, te escucho con el alma. Propuestas, logros en los últimos años. Ah, no, pero como es más fácil aperar a la lástima de los ciudadanos. Y ayer mencioné las vallas en las que a los políticos se les fue la mano en Photoshop y olvidé mencionar una que es épica. Sin duda está en el top 3, la de Alma Cortés. Si ustedes no vieron eso, búsquenlo. Parece su hija. Cero arrugas, cero trajín, cero iced tea. Licita esa cara. Ah, y arriba de San Miguelito, porque por allá corre la doña, puso el Cristo Redentor. Ni en las vallas pueden separar el religión y Estado. Y por favor, si se iba a arreglar ella, ¿por qué no arregla su suplente? Y hay varios temas que se olvidaron por arte de magia en estos días de desenfreno y amnesia colectiva. Entre ellos la reactivación de la planilla de los diputados. Contra el oro, usted reactiva lo que no debe y para lo que no debería, que son las becas. De verdad que este país está al revés, ¿no? Y lo otro que pasó medio desapercibido fue el mensaje de la Embajada de Estados Unidos sobre el rechazo de la impulsación de Martinelli, que claramente no ha vivido en Panamá por un año y que huyó de este país. ¿Les llegó el mensaje, magistrados? Los CD están en negación, pero Estados Unidos no los quiere. Y se los está dejando claro. A ellos, a los magistrados y al país entero. ¿Nos van a extraditar a un expresidente para que después lo dejen correr? Estas aberraciones no pueden pasar. Y mañana viernes es el Día Internacional de la Mujer. Ahora, la psicóloga Mariana Plata posteó 10 ideas que se pueden hacer en vez de felicitarnos y me parece importante mencionarlo aquí. Rescato, por ejemplo, hablarles a nuestros hijos sobre mujeres revolucionarias, enseñarles a los niños varones a ser aliados, no participar de chistes machistas y hacer de la lista algo obsoleto, para pensarlo. Y los saluditos de hoy le van a Roberto Enríquez, que está cada vez más activo en redes, pero con puros quotes. No queremos quotes, ex ministro. Queremos cuentos del gobierno pasado. Usted era ministro de Comercio, de la Presidencia y además vicepresidente de CD. Varios cuentos se debe saber, ¿no? Y a Gabriel de Llanón, a ver si nos cuenta por qué sus hijos tenían guardiaespaldas de la policía en el pescadito de Penonome, en estos carnavales. A las autoridades también, ¿no? Para que nos expliquen por qué estos niños andan escoltados. Y recuerden que hoy empieza el periodo de consulta para los magistrados. Pendientes, por favor, de las barrabasadas que de ahí saldrán. Estas fueron las glosas de hoy. Si quieren volver a sintonizarlas o compartirlas, pueden hacerlo a través de las redes de ecotv, telemetro.com, rpcradio, arroba fleurmiserach y mi cuenta de Twitter. También están disponibles en el POD de Cable Onda o a través de Medcom Go. Que tengan un excelente día. Nos vemos mañana.